Muy bien, volvemos a ti con más cocineros uruguayos. Ale de Barbieri tuvo la delicadeza de traerme uno de sus libros, se los muestro. La vida en tus manos. ¿Qué te parece? La cocina en tus manos, la vida en tus manos. La vida en tus manos como que ya el título en sí implica como una responsabilidad, ¿no? Sí, tal cual. Esa es la idea del libro, es que si somos libres, entonces somos responsables. Entonces el libro trabaja, el primer capítulo es el adulto frágil, que hoy en estos tiempos que estamos viviendo estamos un poquito frágiles, que es el adulto que se ofende fácilmente, esa persona que no tiene que ver con la edad cronológica, sino con la edad psicoafectiva, de ser más inmaduros emocionalmente, me ofendo con lo que dijo, con lo que puso, o me victimizo, no me hago cargo. Entonces todo el libro es hacerse cargo de tu salud, si es el tema salud, de tu pareja, de la sociedad en la que vivimos, del trabajo, de los enojos, sí, tiene mucho de inteligencia emocional, del mantra de la calma, de autorregular las emociones, y se divide en la pareja o los vínculos, más allá de la pareja, el trabajo, ser adulto en el trabajo, hablo mucho ahí en las empresas, trabajo mucho este libro, y ser adulto también en la sociedad, y el último capítulo que me encanta se llama vivir con inteligencia espiritual, que es darle un sentido a tu vida, darle un proyecto de vida a tu vida. Bueno, porque eso tiene algo que ver con la logoterapia, ¿no? Estuve leyendo, a partir de que... Estuve investigando. Estuve investigando, y estuve leyendo a partir de tu visita de un poco de logoterapia, y me gustaría que nos explicaras un poco de qué va la logoterapia. La logoterapia es una corriente de psicología, viste que los psicólogos tenemos como distintos enfoques, según lo que estudiamos, ¿no? Está alto el psicoanálisis de Freud, después vienen todas las corrientes más cognitivas, conductuales, la gesta, bueno, hay muchos enfoques. La logoterapia es un enfoque más, es un enfoque existencial, humanista, para que lo identifiquen, y tiene el fundador, se llama Viktor Frankl, que es un psicólogo que estuvo prisionero en los campos de concentración, él sobrevive y escribe un libro que se llamó El hombre en busca de sentido, que es un clásico de la literatura, que en realidad todos los enfoques de psicología, por suerte, le caen bien, no es que está en contra, sino que suma, ¿verdad?, a darle un sentido a tu vida, ¿no? Era lo que vio ahí en el campo de concentración, y aquellas personas que su vida no tenía sentido, apatía, desinterés, que se entregaban, entonces eso ya afectaba su salud y reducía las chances de poder sobrevivir, digamos, eso fue lo que él vivió en el campo de concentración. Había gente que estaba bien físicamente, pero no tenía sentido su vida, entonces se entregaban y se deprimían más fácilmente, incluso podían suicidarse. En cambio, la gente que tiene un sentido, un propósito, los valores que orientan tu vida, tu propósito, sentido, vieron que hoy en día todo el mundo habla del propósito, bueno, Víctor Frankl es el maestro del propósito, porque toda su obra fue que la salud se mide en proyectos, o sea, yo puedo medir la salud por el colesterol en sangre o por un análisis bioquímico, pero también la puedo medir si tengo curiosidad por lo que vamos a cocinar hoy, por lo que vamos a vivir hoy, por lo que me espera el día de hoy, por agradecer a estar vivo, a poder ayudar a los demás, bueno, eso es darle un propósito a tu vida, darle un sentido. Mucha gente sufre no encontrarle sentido a su vida, y eso es lo que Frankl, en este libro lo pongo mucho, el vacío existencial, mucha gente que está deprimida, mucha gente que no le encuentra sentido a su trabajo, que no ama lo que hace, esa gente está como más vulnerable y, bueno, la logoterapia intenta ayudarlo a que le encuentre un sentido. Todo esto que mencionás es un mal que afecta mucho a nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Porque está muy presente tanto la depresión, yo lo digo porque soy una persona que tengo depresión y que, por supuesto, la trato adecuadamente con psicólogo, con psiquiatra, pero es un tema que nos afecta socialmente. Ya es una pandemia, diría, ¿no? Sí, si se habla mucho de pandemia, de la depresión en Uruguay, tenemos tristes cifras de intentos de suicidio y de suicidios y de depresión, que bueno que tú lo cuentes porque también estás contando cómo salir adelante, ¿verdad? Claro. Que también con la ayuda adecuada, psiquiatra, psicólogo, amigos, alimentación saludable, todo, hace un combo que nos hace, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo va a tener depresión? Si ella sale, sonríe, sigue adelante. Y a veces hay personas que pueden padecer una depresión y sin embargo siguen con sus actividades diarias, pero en el fondo pueden tener una depresión. Bueno, se sale adelante la depresión. Acá yo planteo algunas herramientas porque los libros, un psicólogo ayuda, un psiquiatra ayuda, pero a veces un libro también puede ayudar porque es una guía más. Viste que a mí me encanta cuando me llega el mensaje porque te leo de noche, o leo y con una frasecita ya me sirve. Sí, a mí me ha llegado, he escuchado de gente diciendo de ti que le has cambiado la vida. Eso es muy emocionante y te agradezco de corazón porque a veces uno no conoce y te llega un mensajito. Lo lindo de las redes sociales, tanto que hablamos de las cosas negativas, pero también tiene cosas lindas, que te acerca gente que uno no conoce y te manda un mensajito y bueno, para mí eso es una alegría enorme porque es parte de mi sentido de vida, ¿no? Poder ayudar a gente que no conozco y que de repente con un libro uno le da una palabra de esperanza. Hay mucha gente con depresión, pero la palabra positiva es que con un diagnóstico adecuado y un tratamiento se sale adelante. El tema es que mucha gente que tiene depresión no se da cuenta que la tiene. No se da cuenta. Ese es el problema quizá de la depresión, ¿no? Bueno, por ejemplo, ya que tenemos estos minutos, la persona que se queja permanentemente, que tiene una visión negativa de sí mismo, todo está mal, Uruguay está mal, gane quien gane, el 24 todo está horrible, Latinoamérica está horrible, Europa está peor, bueno, todo eso son pensamientos negativos de mí mismo, no me quiero, no me acepto, estoy fea, soy feo, bueno, todo eso hace que pueda ser más síntomas, ¿verdad? De cansancio, fatiga, comer mal, comer mucho, insomnio, recurrir a drogas o alcohol para calmar tu depresión, bueno, ahí ya puede haber otra sintomatología que amerita consultar porque con un apoyo adecuado se sale adelante. Qué bueno, qué buena noticia. Otra buena noticia que tengo para contarles a ustedes es que con cocineros uruguayos cada receta tiene sus secretos, pero hay un ingrediente que hace que las cosas realmente funcionen y ese es el mobiliario de cocinas de Hatcher. Sí, esos maravillosos muebles que hacen que una gran cocina o una kitchenette sean un espacio inspirador con estilo y funcional. Ya sabés, en cocinas lo que imaginás está en Hatcher y si tenés escoteaban, podés tenerlo con un 25% de descuento. ¿25% de descuento? ¿Qué te parece? Qué maravilla. Sí, buenísimo. Así que bueno, hay que aprovechar esto. Vamos a ver qué está haciendo María Gracia. Vamos a ver. Me agarran, me agarran picando frutillas, me sorprenden. Bueno, yo estoy preparándome todo para poderles servir a ustedes este plato cuando terminemos y ahora vamos, como habíamos dicho antes, con, no menor, el zambayón, ¿no? Tengo las cinco yemas que me sobraron de las cinco claras. Ah, qué bueno, porque entonces ahí no cartas nada. Hay que aprovechar todo. Entonces, utilicé las cinco claras y ahora tengo mis cinco yemas acá. Voy a sacar esto. ¿Necesitas ayuda, María Gracia? Bueno, si ustedes quieren venir, manos amigas siempre son bienvenidas, nunca les voy a decir que no. Y bueno, acá voy a empezar a mezclar. ¿Querés que siga? Ah, bueno, me encanta. Voy a mezclar las cinco yemas con el azúcar. Más azúcar. Hoy estamos con todo el power. Bueno, ¿qué precisamos? Gracias, Pati. Pati no puede estar, ella tiene que ir ordenando. Pati, soy súper activa. Sí, sí, es súper activa. Yo como estoy acá, bien de psicóloga, voy a diagnosticar a todo el mundo. Cuidado a los que están atrás de cámara. No se muevan que los diagnosticamos. Bien. Bueno, tenemos nuestras yemas y el azúcar, pero esto lo tenemos que, no lo podemos consumir así crudo. Este es el clásico huevo batido. Claro. ¿Se acuerdan que enseñaban las abuelas? Claro, claro, pero hoy en día conocemos también que la salmonellosis debemos prevenirla y esto lo vamos a hacer cocinando estas yemas. Pero para que esto suba, para que se nos haga el zamballón, ¿qué tenemos que agregarle? Líquido, que en este caso va a ser vino marsala. Si en casa hay niños, si en casa hay niños agregamos solo jugo de naranja o agua, yo voy a agregar una parte de marsala y una parte de jugo de naranja o zumo de naranja. Y acá tenemos nuestro líquido, muchísimas gracias. Yo tipo seguía, ¿viste? Pero él seguía. No, pero está genial, está genial. Y ahora lo vamos a llevar a un baño de María. Ah, qué bueno. De esta forma, que ahí es donde vamos a cocinar. Yo tengo acá al lado, como verás, mi batidor eléctrico porque cuando me canso, agarro el batidor eléctrico y continúo. Porque esto tienes que tener paciencia. Las yemas tienen que pasar por lo menos los 60 grados para poder ser aptas para su consumo. Entonces, de esta manera, tenemos que llevar esta preparación al menos a 60 grados y después seguir batiendo fuera del fuego, fuera del baño de María, hasta que enfríe para que, si no, no se nos coagule. Bueno, gracias. Dijiste una palabra que no la puedo dejar pasar porque es una bendición que se ha olvidado. La palabra paciencia. Fíjate, en estos mundos que vivimos de estrés y de ansiedad, para educar a los hijos, paciencia, para cocinar, paciencia, ¿no? Porque a veces la impaciencia nos lleva a ese estrés y a veces también incluso en la cocina supongo que nos pasen cosas que no queremos que pasen por la ansiedad. Lo digo yo porque tengo un amigo que es re ansioso. Yo hoy estoy tranquilo, pero tengo un amigo que es re ansioso. Paciencia, pero también... Y buen humor. Y buen humor, que es como una manera de exorcizar, ¿no? Sí, sí, sí. Paciencia, pero también leí por ahí en tu página web mucho la palabra frustración. Eso sobre todo con el libro Educar sin culpa. Ahí encontré una cita de Fernando Sabater que dice educar en buena medida frustrado. Por ejemplo, uno puede cocinar y te frustras porque algo no te salió como quería. La vida incluye las frustraciones. Y a veces nosotros, los papás de hoy, tenemos miedo que nuestros hijos se frustren. Pero si no se frustran, no crecen. Esto no quiere decir agredir, no quiere decir pegarlos, claro, porque a veces se interpreta mal. No, quiere decir que el niño se cayó y tú le puedes decir, dale, levantate. O sea, por supuesto que si no se puede levantar, lo ayudo si es muy chiquito. Porque si ya tiene dos o tres años o un año incluso, se puede levantar solo. Entonces, a veces sufrimos tanto por el posible sufrimiento de nuestros hijos que no nos bancamos que sufren. Y de nuestros seres queridos, ¿no? Nadie quiere sufrir. Y sin embargo, de los sufrimientos trae aprendizaje, ¿no? Y qué difícil es decir no. Y qué difícil es decir que no y bancarnos ese no. Que el nene te mire dos minutos con cara de enojo, pero que después lo incorpora. Porque esa mini frustración es un aprendizaje para la vida. Porque la vida va a... La vida te va a decir no. Te va a frustrar. La vida te va a decir que no, ¿no? O sea, en el trabajo, en la familia, va a aparecer ese no. Entonces, si tú estás con un buen entrenamiento, ese no te va a afectar, pero lo vas a saber hospedar y no te vas a desarmar demasiado pronto. Porque este es el riesgo de hoy en día. Como a veces no queremos que nuestros hijos sufren, cuando los sobreprotegemos. Y cuando aparece un sufrimiento, se desarman fácilmente. Esto es lo que vemos los psicólogos en la consulta. Vemos muchas personas con depresión porque a veces nos vendieron un... De que todo iba a ser de maravillas y la vida te implica una frustración. Y eso tiene una manera de ser tratado. Porque cuando sos chiquito, muchas... Digo, está, sos chico. Pero si no lo tratás de chico, eso después de grande, tiene una manera uno de desactivar ese mecanismo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, acá que estamos en la cocina, ¿no? Acá es una tarea preciosa para hacer en familia. Entonces, se le dan las tareas a los otros chicos que según las edades. Entonces, va a haber mini frustraciones. Ay, o por ejemplo, niños obsesivos. No, corté mal la frutilla. No, dale, animate. Ya la sudasa que venza un trastorno obsesivo. A veces es muy perfeccionista porque esto incluye el error, incluye ensuciarse, incluye... Pero hay una manera que es ayudar a que la media que hace sufrimiento. Una cosa es una frustración, que es de un trauma muy grande, ¿verdad? Que hay distintos tipos de terapias que también abordan eso. Y otras son mini frustraciones. Lo que pasa es que sumadas en un mundo que a veces nos vende que todo es fácil, ¿verdad? Nos vende like, que todo es un like. Y bueno, a veces no todo es un like. Que uno tiene que perseverar para cocinar, para estudiar, para trabajar. Educar en esos valores para que nuestros hijos, cuando mañana tengan un sufrimiento, lo puedan ser resilientes. O sea, puedan incorporarlo y que eso te ayude a crecer. Y no que se nos queden ahí y sin poder salir adelante, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo? Está batiendo. Bueno, yo... ¿Vas a sacar músculo? Yo saqué músculo acá. Vamos a seguir, pero fuera... Mirá, te quiero mostrar que acá esto hirvió un ratito y ya tengo el bowl súper, súper caliente. ¿Cómo sabemos hasta cuándo? Para poderlo agarrar. Acá lo tengo. Ahí va. ¿Cómo sabemos hasta cuándo? Y bueno, ¿hasta cuándo ves el color, Pati? Y un poco la textura que cambió. Es mucho más clarito. Es un amarillo clarito y está cremoso ya. Bueno, esto va a seguir espesando ahora que lo vamos a continuar batiendo acá en... Fuera del fuego. Apagamos acá. Sacamos esto de acá. Vemos ahí. Y ahora, bueno, yo ahora sí que creo que es así. Me rindo, me rindo. Voy a continuar. Y esto hacemos a casa así. Y acá bajamos. Ah, está. O por lo menos es la manera que yo la encontré. Capaz que hay una más fácil. Y continúo de esta forma con batidor eléctrico. Lo puedes hacer igual a mano si el brazo te lo permite. Sí, se puede hacer. Hacer musculación. Hasta que enfría, vamos a continuar batiendo acá. Y ahora, yo les traje uno que obviamente ya está un poco más frío. Y ya pasó por todo el proceso de batido para servirlo con esta isla flotante que es una delicia. ¿Hay que esperar que se enfríe para ponerle el zamballón? En realidad se come tibio esta preparación de zamballón. Se come tibio. Lo puedes comer un poquito más caliente o lo puedes enfriar en la heladera. Eso sí, siempre, si lo vas a guardar para no consumirlo en el momento, batir hasta que esté frío del todo. Eso es importantísimo. Ah, mirá. Y después lo guardas con un film. Pero si no tenés batidor ahí, quedás como Nadal con un brazo. Bueno, ahí como hablábamos, en familia se van turnando. Para ir haciendo ya ejercicio también. Y van batiendo entre todos. Genial. Muy bien. Bueno. Y ahora nada. Ahora tenemos todo pronto. Tenemos nuestro zamballón que acá está este que está pronto. Te lo muestro acá. Guau. Ya está, tiene otro cuerpo, ¿no? Sí. Mirá la textura, cómo pasa de esto, de esta crema. De esta crema, mirala. Guau. Ay, yo ya me voy. De esta más líquida. Yo ya me voy, creo que me voy a ir acomodando, ¿eh? A esa. Ustedes van a disfrutar de este postre completo. Riquísimo. Les voy a servir un trozo que espero que hoy te pueda salir. Hoy es un permitido. Aunque sea un bocadito de la dieta. Sí, claro, cómo no. Para que puedas probar esto y compartir. Vas a romper todas las reglas. No, pinta barro, no rompemos. Hay que transgredir. Pobre, pobre. Bueno, pero nosotros así, con este zamballón así humeante y batiéndose, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Cocineros y Guau. Posso irnos a ¡suscríbete! ¡Gracias por ver el video!